Ah, Julio, mi hermano. Julio Cordeo. Tenemos una manera presencial aquí en la Z1 Gobierno de la Tarde a Julio César de la Rosa. Él es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Julio César, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Buenas tardes. Complacido de poder saludarle. Ya en otras oportunidades por la pandemia, pues la virtualidad se había apoderado de los contactos. Pero ya, por suerte, que se puede ir dando estos pasos. Sí, así es. Don Julio César, ADOCO, ¿cómo observa este proceso que se vive en la República Dominicana de una aparente, bueno, y en la práctica real, lucha real o verdadera contra los actos de corrupción? El Ministerio Público ha estado sometiendo a la justicia, ha pasado funcionarios a funcionarios actuales. Bueno, indudablemente que a partir de la experiencia que uno ha tenido de que la lucha contra la corrupción, una bandera que ha sido tomada en esta oportunidad por las autoridades que le ha correspondido dirigir la suerte del país, y que ese compromiso de campaña, pues a partir de una voluntad, sobre todo de iniciar con cambios en el Ministerio Público, que a partir de esas promesas que nosotros hemos identificado como un aspiracional del Presidente de la República, de que haya un Ministerio Público independiente, que en la práctica, pues no lo es, porque todavía sigue dependiendo del Poder Ejecutivo su designación y su operación. Pero está la intención que se ha puesto de manifiesto con los casos que se han conocido desde el inicio de esta gestión, naturalmente tiene como debilidades el que no cuenta con lo que serían los resultados de auditorías que pudieran avalar las pruebas, que pudieran ser identificadas a partir de denuncias que se habían formulado en el Ministerio Público y que se han puesto en marcha. Hasta ahí, pues nosotros lo valoramos, porque sin duda se ha podido verificar un cambio de aptitud en el Ministerio Público como entidad, como institución, en vista de que el Ministerio Público es uno y va a ser el mismo de manera permanente. Lo que nosotros valoramos, naturalmente, esperamos que con la misma fuerza que se persigue un caso, pues se persigan los otros. Precisamente sobre eso. Y estamos a la espera, estamos observando, sobre todo, los casos que se han denunciado últimamente, y que todo indica que deberá surgir un expediente penal. ¿Cuál es la política que tiene Adoco en el sentido del combate a la corrupción? ¿Se enfocan más en los casos recientes, en los casos calientes de redes, o creen además que se debe romper con la política de que sólo se sanciona los casos últimos cinco, siete, ocho años y los recientes? Usted tiene que deberse abrirse y usted también enfocarse en corrupción de hace 10, 20 años atrás, 30. Claro, es que de hecho lo hacemos. Hoy se dio a conocer una auditoría de la Cámara de Cuentas donde se pone de manifiesto lo que nosotros hemos venido denunciando y llevando a la propia Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa, que es el caso de la reparación, remodelación y construcción de hospitales. Que una parte de esos casos son los que tienen un proceso abierto, el proceso antipulpo, cuyo principal responsable fue puesto en libertad, una variación de medida, pero que tendrá que responder por otros casos que él manejó y que nosotros hemos documentado. ¿Cuándo es el principal responsable del caso antipulpo que fue puesto en libertad? Francisco Pagán, es el director de la OISOE. Ah, Pagán. Ah, sí, sí. Nosotros hemos venido dándole seguimiento a lo que fue ese proceso de construcción de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, y la remodelación del Hospital de Santiago, el Hospital Universitario, José María Cabral Ibaez. Este hospital, al igual que la ciudad sanitaria, pues inició con un presupuesto de 3.500 millones de pesos y terminó en 18.000, donde siempre que se llamaba a licitación, nosotros llegamos inclusive a impugnar ante la Dirección General de Compras y Contrataciones por irregularidades en los procesos de adjudicación de compras, así como de construcción. De la misma forma que tuvimos siempre pendiente, naturalmente, que va a depender mucho de la voluntad que tenga quien esté al frente del Ministerio Público como para darle curso a eso, porque nosotros de manera constante y podemos pasar balance en el PECA, son muchas las denuncias que nosotros depositamos, a la que no se le dio curso, hemos en la actualidad también hecho lo propio, no se le ha dado curso ahora. Eso tiene, sin dudas, puede esperar a que se ponga de manifiesto realmente el promover, el movilizar el brazo persecutor del Estado a través del Ministerio Público para que tenga curso. O sea que nosotros no identificamos corrupción del pasado o del presente, sino la que se va generando sobre la marcha. Y hay un elemento esencial, y es que los órganos de control, tanto interno como externo, tienen un papel fundamental como para que progresen los casos que uno, que no tiene más allá que hacer la denuncia ante la autoridad, de manera responsable, pues tiene que esperar a que esto se ponga de manifiesto y es lo que tenemos de esperanza que se pueda producir en el menor corto tiempo. En las gestiones pasadas, yo que le doy seguimiento a ustedes como institución, a veces ustedes ponían, cuando decían esas pruebas de prensa o entrevistas en medios de comunicación, hablaban de que tenían objeciones, que no le daban la puerta abierta, que tenían muchas veces que auxiliarse de recursos judiciales para tener acceso a información. En estos, este año y unos meses que tiene el nuevo, este partido de gobierno en posición, ¿cómo usted valora eso? ¿Ustedes han tenido acceso a la información pública, a las dependencias, donde ustedes quieren hacer investigación y con qué recursos se nutre de su institución para todas estas investigaciones? Bien, en el tema del libre acceso a la información, que nosotros, dicho sea de paso, los avances que se pueden exhibir hoy es el resultado de ese ejercicio. Con frecuencia hicimos uso de esta ley, llevando inclusive cerca de 200 acciones de amparo al Tribunal Superior Administrativo, contra el Senado, en una ocasión llevamos 25 acciones de amparo contra igual número de senadores que se negaban a dar informaciones del barrilito. Pues debemos destacar que en los últimos años, que comprende parte de esta gestión y de la pasada gestión, el cumplimiento de la ley se ha ido poniendo de manifiesto de manera positiva. Al extremo, que nosotros tenemos un observatorio de cumplimiento de la ley y las mediciones que hicimos correspondientes a la pasada gestión, los últimos cuatro metros, los cuatro metros que lleva este gobierno, pues ha dado un resultado positivo con instituciones que han obtenido hasta el 100%. Ya las informaciones se solicitan y en tiempo oportuno las sirven. De la misma forma que muchas de las instituciones tienen en sus portales de transparencia las informaciones que generalmente uno está siempre indagando. O sea que ha habido respuesta efectiva, ha habido progreso. Hay un sistema, el SAI, que es Solicitud de Acceso a la Información Pública, que depende de la DIGEI, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en donde existe la mediación ciudadana, que si uno solicita la información, pues, y no le dan respuesta, puede hacer esto. O sea que de manera efectiva debemos valorar como positivo el servicio de información que uno solicita, y eso permite uno poder ir construyendo los casos. Eso de la construcción de los hospitales, nosotros hemos copilado, porque cada vez que se abría un proceso, nosotros procedíamos a buscar la información, y la vamos copilando. No teníamos respuesta, pero la tenemos ahí, así como de otras instituciones, respecto a cómo nosotros nos sustentamos. Sí, exacto, porque es un trabajo difícil. La ley 122.05 contempla que a través del Centro de Apoyo a las Organizaciones Sin Fines de Lucro, que depende del Ministerio de Economía, tiene un presupuesto de 2.000 millones de pesos para las ONG. Hasta este año nosotros tuvimos un presupuesto de 200.000 pesos mensuales que nos permitía los gastos de operaciones, el cual nos fue retirado a la llegada de esta administración, algo que realmente no le encontramos. O sea, no tiene asignación ad hoc o este año. Al momento no tenemos... Y para el 2022 no le incluyeron tampoco. Tampoco. En atención a eso, hemos podido desarrollar, producto de las necesidades, pues otras vías de poder obtener recursos. En el mes de septiembre celebramos un seminario que tuvo una participación muy activa, que eso nos permite generar recursos. En el día de ayer clausuramos un curso especializado en compras y contrataciones con especialistas, facilitadores que manejan el tema de manera muy profesional. Y este tuvo una participación también aceptada, que tiene un costo y esto nos permite, pues, recaudar... De ingresos. Algunos ingresos. Recaudar los ingresos. Pero el aporte más importante, que es intangible, que no se tiene cómo medir, es de un grupo de profesionales que colaboran, sobre todo, en lo que es este ejercicio de impugnación de algunos procesos que hemos logrado. Para citar un caso, el contrato de duquesa es el resultado de una impugnación que hicimos nosotros. Y en la demanda que ha hecho esa compañía contra el Estado dominicano, el Estado ha podido sustentar la rescisión de ese contrato sobre la base de esa iniciativa que nosotros... Julio César de la Rosa, tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, entonces continuamos con esta interesante entrevista con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Francis. Son las 4.48 minutos en este gobierno de la tarde. Estamos conversando con Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco. Julio César, quería preguntarle, estos apresamientos, esta medida de coerción de prisión preventiva contra exfuncionarios que han sido sometidos a la justicia, tenemos el caso del ex procurador general de la República, incluso, generales y coroneles activos que también están en prisión preventiva. Y se habla, sí, de algunos abogados de la defensa de violaciones de derechos. Quisiéramos saber, ustedes desde el punto de vista de Adoco, ¿observan violación de derechos en estos imputados de parte del Ministerio Público o consideran que los procesos se han desarrollado de manera acorde con el debido proceso? Mira, para empezar con lo último que terminaste, del debido proceso. Sin duda que hay una molestia por parte de lo que han sido encartados y es a partir de la filtración de informaciones que tienen un objetivo, evidentemente. Particularmente nosotros hemos abogado siempre desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal que estableció entre las medidas de coerción la prisión preventiva como la última, inclusive estipulando de que esta era una excepción. Muchos de los encartados pues reúnen las condiciones, tienen el arraigo como para esperar su juicio en libertad. Por lo que a partir de lo que se procuraba con el Código Procesal Penal, de descongestionar las cárceles, de que una persona pueda esperar su juicio en libertad sin que tuviera que recibir una condena anticipada, pues nosotros siempre defendimos eso. Y hemos visto en el Ministerio Público que sin antes hacer acopio de las pruebas que pudieran soportar un expediente, que pudiera este expediente lograr el objetivo de sancionar, pero también de prevenir hacia el futuro, porque la pena tiene esa dualidad. Por ello creo que esa expresión o ese sentimiento de impunidad que existe en la sociedad es precisamente por no ver condenas. Y el Ministerio Público se ha enfocado mucho en lograr una sanción o el establecimiento de medidas de coerción consistente en prisión preventiva, exponiéndolo inclusive como éxito, porque su mismo Departamento de Comunicación comunica, el Ministerio Público logró 12 meses de prisión preventiva, cuando perfectamente pudiera tener una mayor libertad si desarrolla la investigación y espera tener esas pruebas contundentes y presentar una solicitud de apertura a juicio y ahí mismo presentar la medida de aseguramiento, que puede ser cualquiera de ellas, menos la prisión preventiva, en algunos casos, naturalmente, hay otros que sí lo ameritan, y tener con celeridad una condena que pueda servir de ejemplo. Ese debido proceso se puede advertir que no se respeta a partir de que se filtren informaciones, inclusive que en la medida de coerción, que no debería pasar de 10, 15 o 20 minutos, porque allí se van a ir a presentar la cintila del proceso y que hemos visto cómo prácticamente se conoce el fondo en el conocimiento de esta medida de coerción cuando no hay necesidad. De la misma forma que la conducción de algunos imputados, de una forma que creo que no debe, no había necesidad de hacerlo, pero no es exclusivo de este Ministerio Público, es del Ministerio Público en su conjunto porque es un problema sistémico. Nosotros hemos podido advertir que si el pasado Ministerio Público hubiese, pues, obrado conforme al debido proceso, en el caso de Brecht, no hubiese hecho hincapié en solicitar como medida de coerción la prisión preventiva, pues, podría, pudo haber sentado el precedente para que hoy, pues, el propio Procurador General de la, ex Procurador General de la República no estuviera pasando por esa situación. Pero ahí, yo tengo una inquietud porque si nos vamos a los tribunales en el ejercicio, nos damos cuenta que cuando se va a conocer una medida de coerción, como usted dice, y el código lo estipula, primero que son cerradas. En este caso han sido abiertas porque a pedimento de las partes, la presión de la prensa, y ahí se filtra todo como si fuera un juicio de fondo, lo cual es incorrecto. Pero en la práctica y en la vida real, los procesos aquí entonces se le violan a todos los imputados. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hoy queremos pedir un debido proceso para los imputados de cierta clase inusual y a los imputados de baja clase si prisión preventiva permanente y a los ricos, entonces no se les puede pedir prisión permanente. Cuando yo escucho mucho que se llevan el debido a aparecer el proceso, pero es igual a todo el mundo. Sí, no, no, sin duda. Nosotros nos inscribimos en esa tesis. Es que lo que se puede observar ahora, precisamente por la connotación que tiene, ocurre a diario con personas que pueden demostrar perfectamente tener arraigo para esperar su juicio en libertad. Esto ha sido de manera reiterada en la discusión del Código Procesal Penal para evitar o para cumplir el objeto de venir con esta legislación que es precisamente el descongestionamiento de las cárceles, de que muchas personas no reciban una pena anticipada porque se puede esperar su juicio en libertad y si no se va a sustraer del proceso, pues ¿por qué ir a llevarlo a una cárcel donde el Estado va a tener que incurrir en gastos? O sea, lo que nosotros exigimos... Entonces, usted te devuelve que la prisión como medida de coerción, que es el extremo, es inoperante porque están las cárceles llenas. Por eso, claro, no se ha cumplido el objeto del Código Procesal Penal porque el Ministerio Público nada más es prisión preventiva, pero no en este caso de corrupción. En todos los casos. Y esto creo que debe llamar a un análisis a profundidad y verificar si esto por lo que abogamos y que se costó tanto su implementación, un cambio de estructura, nuevos estudios y todo ese tipo de cosas, debe reevaluarse. Porque creo que muchas personas que están guardando prisión, no solamente en estos casos, sino en otros, pues perfectamente podían recibir una de las seis medidas que no son, que no sea la prisión preventiva. Esto es aplicable a todo el mundo. Nosotros abogamos por el respeto a la institucionalidad y eso conlleva de que se les respeten los derechos a todos. La dignidad humana está por encima de todo. Y por eso nos oponemos a que el trato que se le pueda dar a un imputado hasta en el traslado al tribunal, pues también lo sea, naturalmente. Aquí tendría que hacerse una reestructuración de la infraestructura. En otros países vemos que lo conducen por un pasillo al que no se tiene acceso y llega al tribunal por una puerta y ese se sale por esa misma puerta. O sea, eso es lo que nosotros aspiramos que se produzca en el futuro. Porque muchas de estas gentes probablemente pueden resultar inocentes de lo que es el impute cuando me refiero a esta gente, no específicamente a los casos que se están ventilando, sino a todo ciudadano que es sometido a esta situación. Y que tienen, de una forma u otra, que preservar su dignidad también. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Adoco, gracias por haber estado con nosotros en este Gobierno de la Tarde. Esperamos tenerlo pronto nuevamente para seguir conversando de estos interesantes temas. Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!